A esta nueva actividad formativa que entendemos desde la Federación de la Valencia, que es fundamental para que el aglomano libre no tenga que llegar. Y desde nuestras primeras posibilidades así lo intentamos. Aprovechamos la toca al rey para indiscutirnos en la verdad que es una de la delito para trabajar un poquito con los aglomanos. Es una base que a nosotros nos interesa mucho. Especialmente a los que venís de fuera, los más costosos de los que estamos en esta tierra. Y a la terna de profesores que yo creo que es ahora mismo un deporte de base, porque es un gusto contar con ellos, con su colaboración. Y para los otros es un honor que estéis con nosotros y una satisfacción que podéis compartir su saber y todo lo que seguro os van a enseñar estos dos días, que van a ser cortitos pero intensos y positivos. Y un poco más, que lo disfrutéis, que sepáis que aquí estamos intentando hacer todo lo posible porque todos nos beneficiemos. Y que para aquí los que no lo disfrutéis, no había estado esta disposición. Y bueno, que lo disfrutéis y que estéis muy felices con nuestro deporte. Gracias. Gracias a todos los que hayáis venido y bienvenidos a los que nos deja la bota, que veo que es un centro bastante importante. Darles entonces también a los profesores que nos van a acompañar durante estas dos jornadas. Y simplemente deciros que la clase teórica haremos siempre en esta sala y la clase práctica la haremos en el pabellón del colegio donde estamos. Pero para poder acceder al pabellón, daremos mejor la vuelta por la calle porque si no es un lío los recubricos del colegio y demás que se llegan antes por la calle. Otro tema importante, a la entrada, no sé si la secretaria os ha acotejado vuestros datos de dirección. Si no lo habéis hecho, por favor, lo miramos porque luego, claro, la dirección donde os vamos a mandar el DVD con todas las ponencias y los vídeos del clínico. Entonces, es importante que estén la dirección. Por mi nada más, cualquier problema que tengáis, duda o sugerencia y demás, pues aquí me tenéis. Y mañana, después de la última clase teórica, os entregaré la técnica de existencia. Y por favor, si os están amables de rellenar la apuesta de esa situación, pues os lo agradecería mucho. Y nada, os dejo con... También está llevando también la coordinación de las secciones de base del Barça. Bueno, creo que esto ha dado una eminencia en el tema de los porteros y la formación de porteros en categorías de base, que es lo que nos va a contar un poco. Así que os dejo con más tiempo. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Agradecer tanto a María como a Félix. La posibilidad de haberme invitado aquí, de intentaros exponer lo que nosotros estamos haciendo en cierta medida. Porque las categorías que tenemos nosotros en el club empiezan en categoría cadete. A partir del año que viene volvemos a recuperar la categoría infantil. Y, bueno, el trabajo que nos propusieron era explicaros un poquito cómo podríamos trabajar el tema de la formación del portero. ¿Vale? Que es un tema que todos tiramos de tejado, que hay poca información, que es que es muy difícil hacer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al menos si venís aquí, como mínimo no podréis decir que no hemos hablado un poquito del tema y que a lo mejor podáis sacar algunas ideas para que podáis aplicar en las diferentes categorías que estéis entregando. ¿Vale? Yo os voy a explicar un poquito cómo lo hacemos nosotros o cómo es la idea general que tenemos del tema. Lo que sí que os pido es que en mitad de la charla, si alguno tiene alguna duda, alguna consulta o cualquier cosa, interrumpir tranquilamente, hace falta ni que le levantéis la mano y decir, oye, ¿y esto por qué? Y yo os daré mi razón. Lo único que quiero que entendáis es una cosa. Lo que os explico o lo que os voy a intentar transmitir ahora no es dogma de fe. O sea, no es la razón verdadera porque yo creo que no existe. Es decir, es una forma de entender las cosas, de verlas, y de intentar poder sacar un rendimiento y que nosotros creemos que a nosotros salga. Ya llevamos un par de años trabajando con esto. Nos va a empezar a dar, espero, porque si no me van a echar a la calle, empezar a dar resultados. ¿Vale? Bien, muy bien. Vamos allá. Bien, la primera parte, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer una pequeña introducción. ¿De acuerdo? Yo creo que es muy importante conocer realmente qué es lo que hace el portero. Porque muchas veces olvidamos que el portero es un elemento... Bueno, no lo olvidamos, pero no lo tenemos presente a la hora de los entrenamientos, pero tampoco lo tenemos presente a la hora de visualizar lo que hace en el juego, ¿no? Entonces, creo que es importante analizar su actividad competitiva, qué es lo que hace el portero en competición, ¿de acuerdo? Luego hablaremos de una posible, una posible distribución de bloques de contenido de trabajo, una propuesta nuestra, que a nosotros nos funciona, que los que estamos trabajando con el tema de los porteros, los entrenadores de los equipos, y el chico que tengo trabajando también abajo, entiende, es nuestro código, es nuestra forma de trabajar, ¿vale? Que se puede coger o no, que le podéis cambiar el nombre, le podéis, de rojo o lo que sea rojo a azul, como queráis, ¿vale? Que os explico la nuestra. Y, finalmente, una propuesta respecto a cómo formar a los porteros en las diferentes etapas, ¿vale? Hay bastante escrito sobre esto, la verdad que muchas veces no sabemos encontrarlo, pero sí que hay, sí que hay cosas. Hay cosas en las que podemos estar de acuerdo o no, y nosotros lo que hacemos es adaptar las que estamos de acuerdo, las que creemos que podemos meter, las metemos, y las que no las quitamos. Bueno, os repito, tener un poco la mente abierta para que vosotros seáis capaces de poder sacarle el jugo a lo que vosotros creáis que podéis aprovechar de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, digo, casi siempre empiezo con una diapositiva que es muy parecida cuando hablo de los porteros, ¿no? Es decir, vamos a hablar de los porteros y siempre, siempre, en todas las conferencias, en todas las charlas, en todos los libros en la introducción, en todos los libros siempre salen lo mismo. Es decir, es importantísimo el portero porque tiene una importancia absolutamente indirecta sobre el resultado del partido. Absolutamente, ¿vale? Todos reconocemos que no le dedicamos tiempo, entre otras cosas porque probablemente no tengo a una persona al lado que pueda estar destinándole ese tiempo, o bien porque como tengo 14, pues dedico antes a los 14 que a los otros dos. Los otros dos que los tengo allí aparcados, mejor tener a uno parado que tener a 13, ¿no? Luego, sí que es algo importantísimo que es que no todos los porteros son iguales. No todos los porteros son iguales. No todos. Hay modelos. Hay modelos. Hay escuelas, hay modelos de porteros, hay modelos de estilos, pero no lo veis, no las tablas. Hay estilos, hay diferentes formas, ¿vale?, de parar. ¿Y cuál es mejor? Pues no es cuestión de que sea mejor una u otra. A unos nos puede gustar más, a otros nos puede gustar menos. Entonces, lo que tenemos que intentar es adaptar a lo que nosotros tenemos para poder formar. ¿Vale? Y luego, algo muy importante, que es que no se programa y no se planifica. Es decir, hacemos el trabajo del portero que hacemos, pero siguen siendo imprescindibles. Es decir, es que es imposible poder formar un portero. Entonces, no solamente tener la consciencia de que estoy convencido que todos tenemos, sino que ya no vale decir, es que no tengo... No, no. Tengo que preparar el trabajo del portero. Igual que programa o planifico el trabajo del equipo, el portero es especial. Y merece tener su programación o su planificación. Como cualquier persona que entrena en un equipo. ¿Vale? Porque es absolutamente especial. Absolutamente. Si no, lees el reglamento y miras el reglamento, me parece que es el capítulo 3 con el portero. Pero no hay ningún capítulo que ponga el extremo izquierdo, el extremo derecho, el pivote... No, no. Pone el portero. ¿Vale? Muy bien. Mirad. La primera parte hemos dicho de hablar del análisis de la actividad competitiva del portero. ¿Por qué? Yo creo que es... Hay que saber lo que hace el portero en la competición. Hay que saberlo. Y hay que tener unas miras más grandes de las que tenemos hasta ahora. ¿Vale? No es solo parar. No es solo parar. ¿Vale? Si nosotros conocemos lo que el portero hace en la competición, tendremos el punto final donde nosotros queremos llegar. ¿Vale? Que vemos que el portero actúe así. De esta forma. Es decir, si tengo el punto final, soy capaz de poder tener... Hacer un modelo regresivo. ¿Vale? Y distribuir en etapas formativas qué es lo que puedo hacer en cada momento. ¿Vale? Es trazar el camino, pero en lugar de trazarlo de delante para atrás, sino decir... No, no. Esto es lo que están necesitando ahora mismo los porteros en la alta competición, en el alto rendimiento. Uy. Pues si esto es lo que necesitan, hay que diseñarlo para atrás. Y cómo podemos desganarlo en cada momento. ¿Vale? Mirad. Es un pequeño vídeo que dura un minuto. ¿Estamos capaces? Un minuto. ¿Vale? ¿Vale? Fijaros. No es representativo de todo lo que pone. ¿No? Fijaros. Como tenéis los apuntes ahí, yo creo que lo puedo hacer, ¿no? Hay acciones reales, eh, de... Me lleven el juego. ¿Vale? Y hay algunas imágenes que están puestas con... Con intención de que luego hablemos de ellas, ¿no? No, no, no. Bien, si os habéis fijado, aunque evidentemente salen un montón de intervenciones, unas efectivas y otras no, es decir, con éxito o sin éxito, están saliendo otras cosas. Y esas cosas salen del partido. Salen cosas como la apertura del contraataque, un pase de contraataque, pero no solamente un pase de contraataque directo, ha salido un pase rápido al saque de centro, que hoy en día estamos jugando muchos equipos a sacar rápido de centro. Es decir, recibo el lanzamiento y no se acaba la acción. Las facetas tanto defensivas, cuando hablamos de golpeo, no solamente tenemos que tener en cuenta las facetas defensivas, hay que tener también en cuenta la parte defensiva. Pero dentro de las defensivas, no únicamente lo que es la interceptación. ¿Vale? Mirad. Entonces podemos hablar de varias cosas. Hemos visto el vídeo y vemos. Por un lado, podríamos saber lo que se llama la pantalla condicional. ¿Vale? Lo que normalmente se trabaja como carga externa y carga interna, es decir, frecuencias cardíacas, metros recorridos, etcétera, etcétera. Eso puede ser un dato, para nosotros importante, para poder trabajar a nivel condicional luego más adelante. ¿Vale? Es decir, ¿cuántos kilómetros recorre un portero de balón mano? Parece una tontería. Pero si un portero de balón mano recorre dos kilómetros y un jugador de campo recorre seis y medio, el trabajo condicional no puede ser el mismo. Es imposible. No tiene ningún sentido. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, las acciones técnico-tácticas. Ofensivas y defensivas. Cuando hablamos de acciones técnico-tácticas ofensivas, cuando hablamos de acciones técnico-tácticas ofensivas, estamos hablando sobre todo, sobre todo del pase. Pero también hay una acción que salía al portero francés a un punto de apoyo de ataque. ¿Vale? Hay acciones que el juego, pues, lleva a que el portero se convierta en un punto de apoyo, en un contraataque. Paso el balón, salgo fuera para dar un punto de apoyo y meto el balón al otro lado. Eso también hay que entrenarlo, porque también forma parte. Quizás porcentualmente menos de lo que realmente tiene la intervención. Pero eso forma parte del juego. Y eso, si forma parte del juego, se tiene que entrenar. ¿Vale? En cuanto a aspectos defensivos, evidentemente, la parada, la interceptación, la intervención, todo eso, todo eso, es lo que más destaca. Pero, ¿y el aspecto de disuasión? ¿Por qué? ¿Alguno de vosotros se ha parado a pensar, por qué le decimos al portero que salga del área cuando estamos atacando? Ahora sí. Ah, mira, es que he dicho eso, sí, pero muchas veces estamos pensando en el área. ¿Para qué? Para que el contraataque del equipo contrario... Muy bien, yo ya lo sé. ¿Y el portero mío lo sabe? En una etapa formativa, cuando le digo que salga del área. ¿Para qué? O si se lo explico una vez, ¿él ya lo sabe? ¿O tengo que crear algún ejercicio o algo que le haga verdaderamente a él darse cuenta de que eso es una parte fundamental? ¿Vale? Porque está en vigilancia. Es decir, cuando el equipo está atacando, él no participa del juego de ataque, pero está en un aspecto absolutamente vigilante de poder interceptar. Es lo mismo, por ejemplo, hay un ejemplo que pone muy claro Pedro, Perico, y dice, vamos a ver, ¿cómo trabajamos las paradas de contraataque? ¿Cómo trabajáis la intervención del portero ante lanzamientos de contraataque? Individual del jugador. ¿Cómo lo hacéis? Por ejemplo, un ejercicio. Bien, pero tu ejercicio. Es decir, no es solamente lo que tú le digas al portero que tiene que hacer, sino un ejercicio que hagamos. Es decir, ¿no habéis hecho nunca la fila ahí, pase largo del portero y el portero para? ¿Sí o no? Es un ejercicio que hacemos todos. ¿Vale? ¿Y dónde está el portero que para? Cuando están haciéndonos la fila. Decidme lo que os pasa, no lo que ahora os voy a hacer razonar. ¿Dónde está el portero? Esperando en el área. Esperando en el área. ¿Cuántas veces pasa eso en el partido? Cero. No estoy entrenando como en el partido. El portero, cuando está en una situación de contraataque, vigilante de disuasión, hay un contraataque y viene aquí. No baja nunca su línea de portería. Está en 4 metros, 5 metros y se pone para volver a atacar. Entonces, ¿por qué cuando hacemos las series de contraataques, nuestro portero ya está aquí, esperando a que le tire? No señor. No señor. Es un detalle de encadenamiento previo, por ejemplo, de la parada del contraataque. Pero es un detalle importantísimo. Porque su situación o su posición no es la misma. ¿Vale? Entonces, los detalles, los detalles que para nosotros son insignificantes, son los que nos hacen que el trabajo que nosotros hacemos se asemeje a la realidad. ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Estamos más o menos de acuerdo? ¿Hay alguno que haga, por ejemplo, los contraataques de, me van aquí, que venga el portero para atrás y luego pueda atacar? ¿Alguno lo hace? Pues a partir de mañana ya podéis hacerlo. ¿Vale? Es algo que es una tontería, pero ya es más real de lo que realmente sucede. ¿Vale? Y es algo que se asemeja más a la realidad. Muy bien. Otro de los aspectos importantes, y lo he puesto con Emilia, porque Emilia es... Yo creo que hay varios porteros, ¿no? Muchos. Cada uno tiene sus características. Evidentemente, no pongo nunca ninguno de los míos, o los pongo todos para que no me digan que prefiero a uno que a otro. ¿Vale? Por eso no está ni Caster, ni Barro, ni Beño. Ni Perich, cuando estaba, ni... ¿Vale? Pues yo pongo a otros. Pero, Sterbik... Este sí que me puedo meter con él, porque ha encontrado... No es que sea el calor en persona. Pero, coño, ¿cómo activa a la gente? ¿Sí o no? Pero, Emilia, este sí que es caliente, ¿eh? O sea, eso es una parte fundamental y un comportamiento psicológico. Nosotros podemos trabajar con los porteros, factores psicológicos de trabajo, de liderazgo, de estar enchufados, de transmitir... Pero, sobre todo, hay que respetar sus propias características psicológicas y fomentar sus puntos fuertes y sus puntos positivos. ¿Vale? Es decir, si yo tengo un portero que ya se hace líder del equipo, pues hay que darle cierta cancha. Hay porteros que son capaces de poder estar en el campo y no hablar y no transmitir. ¿Visteis el partido de... del Kai? Del otro día de la Copa. Se pone el Kai a uno. Hay cambio de portería en el Barça. Está Kasper. Kasper no toca a una. No toca a una. Además, se equivocan todos los lados. O sea, nada. Vuelve a salir Benio, no sé. Entonces, hace dos paradas seguidas en un momento clave para el equipo y si viera a hacer eso Kasper, bueno, da bolteretas por el medio del campo. Y Benio hizo. Y se tocó la cinta. Ya, pero las paró. No es mejor uno que el otro. En ese caso, son diferentes formas de expresarse. ¿Vale? Y eso es a lo que me refiero. No todos son iguales. Yo prefiero a uno, prefiero a otro. Pero ambos son, sobre todo, eficaces. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vemos que no solamente hablamos de lo que es la parada. Es decir, que nos tenemos que olvidar únicamente de cuando hablamos de entrenar al portero, fusilarle al lanzamiento. Se ha acabado esto. Esto es importante en una parte. Pero tiene que haber otras cosas. ¿Vale? Tiene que haber otras cosas. Muy bien. Mirad. Esto es de un estudio, ¿vale? Que va a salir ahora dentro de, espero que poco. De cosas que pasan analizando en la Liga Sobal, que es lo que está haciendo el portero. No, y resulta que tiene un montón de desplazamientos laterales. Cuando habla de número máximo y mínimo, no es que haga uno, sino que cada vez que hay un ataque, el portero realiza desplazamientos laterales. Realiza desplazamientos frontales. Normalmente de preparada, ¿vale? O me llega para una y ataca rápidamente para afuera. Pues eso es un desplazamiento contado. Está contabilizado así. Disuasiones. Las veces que sale fuera del área el portero para poder interceptar o para disuadir el contraataque del equipo rival. ¿Vale? Con lo cual, es decir, los porteros nuestros tenemos que acostumbrarles a que salgan. Si tienen que parar un contraataque directo contra un jugador, no es lógico. Lo que os estaba diciendo antes, que estén debajo de la portería esperando que me lancen. Porque no es verdad. ¿Vale? Interceptaciones. Pases que se producen, que salen a interceptar. Normalmente en Asobal no se produce mucho. En las categorías inferiores sí que se produce más. Sí que se produce más. ¿Vale? Pases cortos. Pases largos. Cuando hablamos de pases cortos, incluimos el pase de centro. El pase de saque rápido de centro. Ahora mismo es un arma fundamental de ataque de un equipo. Con lo cual, el portero hay que acostumbrarle a... Recibo gol. ¡Pam! Lanzamiento a pase al medio para poder sacar rápido el balón. ¿Vale? Es un arma ofensiva que hay que entrenar. Porque el balón actual nos está llevando a eso. ¿Vale? Hace años esto no pasaba. Pero ahora sí. Con lo cual tengo que incorporarlo al modelo de entrenamiento. Nosotros utilizamos en nuestros equipos... Si me meten gol, el otro portero, antes de que esté parado por ahí y tal. Tío, en medio campo. Te meten gol. ¡Pam! Pases rápido al centro del campo para poder sacar. ¿Vale? Es una tontería. Pero es un encadenamiento real. ¿Para qué? Para crear el automatismo. Si me han metido gol... La rota, la defensa, no sé qué. Esto no me defienden. Coge, pasa y luego te quejas. Pero el fuego sigue. ¿Vale? Porque el fuego no se detiene. Es un tiempo muerto en el que no hay fuego activo. Pero yo puedo activarlo como portero. Y el único que yo puedo activar es el. ¿Vale? Y lo introducimos dentro del trabajo. Muy bien. Lanzamientos a portería. En este caso casi no se producen. Aunque el otro día se produjo aquí un gol de portería a portería. Un gol de portería a portería después de mi interceptación de pase largo de malumbres. Que es otra cosa que hay que mirar. Si me meten un gol de portería a portería y consigo que 5 balones los pierda el equipo contrario o 4, a mí ya me va. Es decir, ya le doy un gol al equipo contrario. ¿Vale? Yo creo que eso todos. Luego, desplazamientos con balón o sin balón. Se refiere a agonismo. Es decir, acciones que puede hacer el portero no solamente de salir del área y dar el pase para poder iniciar el juego. Y salir del área para que te den el balón y poderlo continuar. O a veces sales y no te lo dan. Pero tú apoyas a tu equipo a sacarlo. Es decir, el portero saca al equipo de atrás. Si un portero saca el balón rápido y se echa a correr hacia adelante, evidentemente empuja al equipo. ¿Vale? Luego te pueden pasar la bola o no te la pueden pasar. Pero eso es importante porque si yo quiero jugar a correr y el modelo de juego que nosotros queremos imponer implica que el equipo corra, punto de apoyo rápido, pancho, pasa al balón y vete fuera del área para que te den el balón y que el central pueda correr, el lateral, lo que sea. ¿Vale? Muy bien. Pues, como os fijáis, en ningún caso he hablado de parada. Pero todo eso sucede. ¿Y es que pasa? Que hay que meternos en el tren. Bueno, otra cosa, me diréis, claro, pero es que lo más importante es la parada. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero es que también forma parte del entrenamiento. Y estamos intentando formar porteros para que lleguen al máximo nivel. Luego ya veremos dónde se quedan. ¿Vale? Pero al máximo nivel. Entonces hay que entrenar con todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro. Las intervenciones, sobre todo las paradas, es lo más relevante. ¿No? Entonces hay que ver, pues, cómo más o menos se pueden producir. ¿No? Pues se ve que más o menos, tanto de 9 metros como de 6 metros, básicamente es lo mismo. ¿Vale? Que hay intervenciones de 7 metros, son análisis y óptico. Esto es lo que realmente más o menos puede pasar en Asoval. Últimamente. ¿De acuerdo? Aquí, aquí, está hecho así el estudio, porque se establecen dentro de los estudios que va a salir, se establecen comparativas con la liga Asoval. Vosotros sabéis que las estadísticas de la liga Asoval no separan en ningún caso los lanzamientos del extremo, de los lanzamientos del pivote, de los lanzamientos de penetración. La cual cosa no quiere decir que yo cuando tenga que entrenar, digo, acto lo mismo. Ni muchísimo menos. Es absolutamente diferente. Y creo que todos estamos de acuerdo en esto. ¿Vale? Pero, bueno, para establecer comparativas, nos juega bien. Es decir, el tema de las intervenciones, hay que tener presente qué tipo de lanzamiento y cómo son estas intervenciones para que mis porteros puedan aprender. Es decir, si el juego conduce a que haya más lanzamientos de los 6 metros, tengo que intentar que el portero trabaje más las intervenciones de los 6 metros. Es lógico. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. Otro aspecto importante, otro aspecto importante en cuanto a conocer la actividad competitiva del portero es el rol que juega. Es decir, dentro de lo que son las intervenciones tácticas, el portero tiene unas propias, lo que hace el portero como portero, y las que hace como jugador de campo, porque puede actuar como jugador de campo. Y ya no hablo del portero, este camuflao que sacamos con el pelo. Ya no hablo de esto. Es porque esto ya es otra cosa. Porque ese ya de portero no tiene nada. Es un jugador de campo camuflao. Pero el portero sí que es verdad que puede tener la opción de apoyar el pase de centro, puede apoyar el contraataque, puede salir a sacar un golpe franco, puede salir a sacar un saque de banda para eso. Sí que ya hay que tenerlo presente como jugador de campo. Pero, como intenciones técnico-tácticas propias del portero, hablamos de controlar a distancia del portador, que lo utiliza mediante posición base, situación base y desplazamientos. ¿De acuerdo? Interceptar, que son las intervenciones. El portero va a hacer lo posible para detener el balón, como ya veremos. Pero esa es su intención, es decir, interceptar el lanzamiento. Y finalmente la disuasión. La disuasión la interpretamos como la cinta, ¿vale? Ofrezco un sitio para poder actuar sobre un lado u otro. Muy bien. Bueno, es decir, ¿qué hemos visto hasta ahora? La actividad competitiva del portero para saber cuál es el punto final. Llegamos a la conclusión, en resumidas cuentas, de que el portero, la actividad más relevante para intervenir con éxito. ¿Vale? Punto número uno, hay que tenerlo presente. Dos, no es lo único. Y tres, como no es lo único, eso que no es lo único hay que entrenarlo también. Hay que meterlo dentro de la sesión de entrenamiento. ¿Vale? Eso es lo que nos dice la actividad general del portero. Muy bien. Entonces, lo que hacemos es, bueno, como hemos visto todo esto, vamos a intentar agruparlo en varias partes para poderlo trabajar. Y haremos lo que son una serie de bloques de contenido. ¿De acuerdo? Y sabiendo qué contenidos pueden haber, básicamente hablaremos de contenidos técnicos, tácticos, físicos, psíquicos, teóricos, y que pueden ser no solamente individuales, sino de relaciones grupales y a nivel de todo el grupo. ¿Vale? Todo este follón tenemos que intentar meterlo en una serie de cajones para poder sacar los ejercicios que a nosotros nos puedan hacer formar al portero. ¿Vale? Pero, cuando nos ponemos a entrenar, tenemos que saber qué estamos entrenando. Si estamos entrenando en rendimiento o en formación. ¿Vale? Cuando trabajo en el rendimiento, cuando trabajo en el alto rendimiento, es decir, si nosotros mañana tenemos que ganar la Copa del Rey partido del Portland, nosotros tenemos que ganar la Copa del Rey, es mayor importancia del Finkel-Betwork. Me da lo mismo como Cásper o Benio, la paren, lo que quieres que la paren. Me da igual como cortan el contraataque, lo que quieres que lo corten. ¿Vale? Otra cosa será que en formación intentaremos formar al portero para que lo puedan hacer de otra forma. ¿Vale? Ya veremos en la diapositiva siguiente que se alternan los dos componentes. ¿De acuerdo? Luego, los objetivos del equipo. Es decir, si yo utilizo un sistema defensivo determinado, me va a condicionar el tipo de lanzamiento que, por ejemplo, pueda recibir el portero. A lo mejor en formación esto cambia. Es decir, independientemente de esto, creo que para la formación del portero lo mejor es, con su reglamentación, con su sistema de competición, con esto, mejor trabajar otra cosa. ¿Vale? Luego, objetivos individuales. El proceso formativo pasa al segundo plano. ¿Vosotros perderíais tiempo corrigiéndole la posición base a Cásper? Yo no. Porque aunque se la corrija y hagamos la mejor posición base del mundo, voy a perder tanto tiempo que no lo voy a destinar a otra cosa. Por lo tanto, eso no me importa. Ese objetivo no forma parte de mi trabajo. ¿Vale? En formación, ya veremos qué sé. No es que no pase a ser, es que es el objetivo primordial. ¿De acuerdo? Y en cuanto a mis necesidades, como entrenador, o sea, no vamos a entrenar en ese caso lo que le vaya bien a Benio mañana para parar. ¡Qué narices! Vamos a entrenar lo que me va bien a mí como entrenador para preparar el partido para poder ganar. ¿Vale? Y no me importa lo que piense en ese momento ni Benio, ni Cásper, ni Nari. ¿Eh? Pero vamos a ver lo del revés. A nivel de formación, buscamos la máxima eficacia. Sí que no es importante lo que. ¿Vale? Ahora sí. Ahora sí. ¿Por qué? Tenemos un modelo, un modelo de técnica individual, técnica étática individual, cada uno en la cabeza, y queremos que se semeje a eso. Y queremos que llegue nuestro portero a parar así. ¡Ojo! No todos igual, sino respetándole sus características. Es decir, si tengo un portero pequeño, no voy a hacer que me pare igual que un portero grande. ¿De acuerdo? Cada uno con su modelo. Objetivos individuales. El proceso formativo es lo importante. Es decir, lo primero es el jugador. Lo primero va a ser siempre el jugador. En ningún caso, el rendimiento del sábado. En ninguno. En ninguno. ¿Vale? Objetivos del equipo. No me determinan el trabajo del portero. Sí que puedo elaborar en su proceso formativo, que si me encuentro con unos sistemas abiertos, evidentemente, si yo defiendo abierto voy a tener que enseñarle antes a parar lanzamientos de 6 metros, que lanzamientos de 9 metros, por ejemplo. ¿Eh? Y las necesidades de él. Es decir, el portero. El portero tiene unas necesidades a nivel formativo. Y yo debo de adaptarme a él. ¿Vale? Y un inciso. Un inciso. Cuando nosotros tenemos toda la voluntad, toda, absolutamente toda la voluntad, de coger un libro y mirar los ejercicios que hay para el portero, lo hacemos de coger, porque primero tenemos una gran voluntad. Pero segundo, el que escribe el libro, o yo, que ahora os estoy explicando eso, ¿sé cuáles son las necesidades de vuestros porteros? O teño ni papa. No lo sé. No lo sé. Entonces, ya que busco, ya que busco, tengo que saber qué es lo que busco. No lo que me pone en el libro, Antonito o Pepito, me va a decir que haciendo esto, esto y esto voy a tener un gran portero. Es imposible. Tengo que conocer a mi jugador, ver qué es lo que debo de mejorar y buscar los ejercicios que a él le puedan ir bien. En el libro. Lo haya escrito quien lo haya escrito. Me da igual. ¿Vale? Es decir, si yo tengo un portero que ya trabaja bien en la posición base, porque a él le va bien llevar las manos aquí, y a mí me gusta que las lleven aquí, pero él es eficaz, él está cómodo, está no sé qué, pues oye, me lo tendré que pensar. Me lo tendré que pensar. Pero no porque en el libro ponga que tiene que poner así, lo voy a hacer modificar esto. ¿Vale? Sino porque yo verdaderamente creo que sea una necesidad de él. No porque me lo pone en el libro. ¿Vale? O no porque os lo diga yo ahora. Yo lo único que os digo es que busquéis vosotros las soluciones a los problemas que os encuentreis. ¿Vale? Y que tiene cada portero. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí que para mí es importante que hayan tres criterios en cuanto a la formación del portero. ¿Vale? Tres criterios fundamentales. El primero es respetar la formación técnica de cada uno de ellos. Si hay un portero que se tira al suelo, y hay un portero que no se tira al suelo, pero los dos son eficaces, los dos hacen un movimiento que a ellos les sale, entre comillas, relativamente inalto, o porque los modelos que han visto le funcionan bien, yo lo que no puedo pretender es que Barrucet se me tira al suelo. Bueno, lo ha hecho en la vida. No puedo pretenderlo. Pero a Barrucet no le ha hecho falta tirarse al suelo para ser el mejor portero. O al otro. A Kasper no puedes decirle que se quede quieto porque es imposible. ¿Entendido? Pero los chavales que nosotros formamos también son así. Las escuelas nórdicas, las escuelas nórdicas, tienden a hacer porteros semejantes. O no. Northwick, Svensson, Kasper, con unos rasgos bastante característicos. Y los yugoslavos otros. ¿Alguno ve a un yugoslavo en el suelo? Bueno, solo se ha salido por la noche y se ha tomado algo. Si no, jugad lo imposible. Jugad lo imposible. No se caen nunca. No se caen nunca. ¿Cuál es mejor? No, a mí me puede gustar más uno que otro. Pero ambos han demostrado su capacidad. ¿Eh? Y su eficacia. Segundo, creo que es importante que el entrenamiento específico del portero, además de que hay que trabajarlo, hay que hacerles inculcar a ellos. Yo soy de los que creo que esto es un género. ¿Vale? Yo creo que el que es portero es portero. Me salto todas las pedagogías y todo lo que hay. Pero es que yo era portero desde pequeño y era portero. Y ya pueden haber escrito lo que quieran que yo era portero. ¿Vale? Yo quería la portería y mi portería. Y me iba para casa y me llevaba a la portería para casa. Entonces, sí que puede haber gente que se le puede haber entrado el gusanillo o no. Pero, creo que si eres portero, creo que, tienes un sexto sentido en el que tú sabes que vas a ser descuidado. ¿Vale? Es decir, que te van a dejar allí arrinconado. Entonces, tú puedes estar entrenando en la esquina del colegio solo o puedes estar sentado. Y hay gente que lo hace. Es decir, el propio mecanismo que ha habido últimamente con el tema de los porteros, creo que muchos porteros han sido autodidactas. Absolutamente. Si no, preguntarles a mal hombres. Y hablamos porteros de asobado. Autodidactas. Autodidactas. Aprendo de lo que veo. ¿Vale? Aprendo de lo que veo. Y esto es una cosa que se ve y que yo intento transmitir a mis porteros. Y aparte de lo que yo pueda enseñar, pues no mira. Porque yo he aprendido mirando. No. Perdón. No mirando. Observando. Que es diferente. Es diferente. Mirar es solo meter los ojos. Observar es dotar de significado lo que pasa. ¿Vale? Entonces, para eso es importante que nosotros a los porteros los tengamos atentos. No solamente con parar. Ponte la portería y para. No hay cosas que se pueden ir haciendo. Fíjate dónde tira un jugador. Fíjate cómo para este. Cómo para el otro. ¿Vale? Y finalmente, ampliar conocimiento respecto a su puesto específico. Reglamentariamente, no conocemos ni la mitad de las cosas que puedo hacer el portero. Ni yo. Muchas veces ni la serie o. O sea, pues esto se puede. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo de mirar el balón para detrás de la portería? ¿Qué si es falta? ¿Qué si no es falta? Ahora sí. Luego lo cambian. Luego no sé qué. Cuando salen del área o dentro del área ¿Hacen dobles? ¿Son dobles? ¿O no son dobles? Claro, pero un niño pequeño no sabe si son dobles o no son dobles. Porque claro, como muchas veces no hay portero específico o no hay que ser un jugador pero pasas dentro. ¿Vale? O sea, es importante que conozcan el abanico a nivel reglamentario. Físico también. Que entiendan. Ojo, que yo no digo que no corran. Ojo, que yo no digo que no corran. Pero que entiendan que su trabajo no es el mismo que en un extremo. ¿Vale? No es el mismo. ¿De acuerdo? Y las características evidentemente no son las mismas. Entre otras cosas porque el reglamento ya lo dice. ¿Vale? Muy bien. Entonces, a partir de esto llega la gran pregunta. Es decir, ¿nos podemos plantear que haya una serie de bloques de contenidos que nosotros podamos meter todo este trabajo? Bueno, yo creo que sí. Y nosotros nos hemos inventado cuatro bloques donde nos cabe todo. ¿Para qué? Para imitarnos la propia forma de poder meter las cosas que nosotros queremos trabajar. ¿Vale? Entonces, los nombres probablemente habrá nombres mejores que los nombres que le hemos dado aquí. Los nombres que les vamos a dar los contenidos probablemente también habrá mejores nombres. Pero sacarle el jugo a lo que se pretende hacer. ¿Vale? Mirad. Estos cuatro bloques para nosotros. El de condición física lo vamos... Bueno, lo vamos a ver. ¿Vale? Esto es lo que nosotros trabajamos con nuestros porteros. No hablo solo del primer equipo. Hablo de lo que trabajamos. Tenemos aquí tres grandes bloques. ¿Vale? El condicional específico me lo he cargado. Porque si no la diapositiva se iba muy para allá y creo que la charla tiene que ir más enfocada a los elementos técnico-tácticos. Me lo he cargado. Pero sí que para mí es importante el aspecto condicional a nivel coordinativo y específico. Sí que lo es. Sí que lo es. Porque somos especiales. Sí que el aspecto técnico-táctico-individual está dividido en unos bloques. Yo diría que el bloque de elementos técnicos no quiere decir que las paradas no lo sean. Que sí que lo son. Sino que es un elemento mucho más útil a mí para poder trabajar en el entrenamiento. ¿Vale? Igual que las cintas. Prefiero separarlo así porque si no realmente este bloque de paradas tendría que ser elementos técnicos. Tendría que ir aquí y esto tendría que ir aquí. ¿Vale? Serían dos peldaños más. Pero son tan importantes que merecen un tratamiento especial. ¿Vale? Lo saco de ahí. Entonces cuando yo dibujo la parte de porcentaje de trabajo que quiero destinarle lo utilizo con estos bloques. ¿Vale? Dependiendo de la categoría en la que estemos. Muy bien. Ya os digo. Bueno, tenéis en las diapositivas iré echándoles un ojo. Pero son aspectos que creo que todos trabajamos lo que no sé si somos capaces de cuándo los trabajamos y cuándo los metemos. Pero creo que los trabajamos todos. ¿Vale? Quizás la parte final que le llamamos factor táctico estratégico es una cosa un poco más que se escapa de ahí. Básicamente de lo que se trata es nosotros le hemos metido ahí el aspecto del encadenamiento porque va muy encadenado al trabajo del juego colectivo. Si jugamos con el contragol o no. Entonces los encadenamientos son actividades posteriores a las paradas. Pues para nosotros es importante. ¿Vale? El trabajo del campo visual trabajamos muchísimo a nivel del primer equipo oclusiones y en el interior de la parada como conocéis un poco la metodología que utilizamos nosotros sobre el primer equipo sobre el tiempo de trabajo y demás. Bueno, pues un poquito eso adaptado a categorías inferiores va por ahí. ¿Vale? Y es un comportamiento mucho más de trabajo del campo visual los preíndices del encadenamiento ¿Vale? Y un trabajo teórico. Teórico a nivel de conocer la realidad del juego de conocer al rival pero sobre todo no de estudiar al rival en las categorías pequeñas. Es decir cuando nosotros hablamos de trabajar sobre el estudio del rival no quiere decir el lateral izquierdo del Valladolid tira a la derecha en cadetes. No. No hacemos eso. Si lo descubren por sí mismos adelante pero no hacemos eso. Lo que intentamos buscar es con ejercicios con tareas formas que ellos descubran primero cuáles son los estímulos que son relevantes en el juego para que luego le ayuden a crear sus propias estrategias de actuación. ¿Me seguís? Me ha quedado bien la frase pero no sé si me habéis ¿me habéis seguido un poquito? ¿Sí? Bien. Mirad y esto es un diseño que teníamos que teníamos que teníamos hace dos años cuando empezamos a trabajar con los cuenteros y que ahora nos cambiamos. ¿Vale? Ahora el año que viene este diseño cambia por eso no os lo he puesto porque todavía no lo he diseñado pero ya cambia porque hay cosas de aquí que igual que cosas que hacemos nos gustan hay cosas que no. Entonces lo que hacemos es constantemente modificar aspectos que creemos que son de mejora. Pero para empezar sin haber nada esto nos ayudó muchísimo a poder trabajar con nuestros porteros. ¿Vale? Y dividimos en los equipos que teníamos el primer año que entré en el Barça es decir hace tres temporadas teníamos infantil cadete primero cadete segundo cadete primero cadete segundo y nacional. Ahora como la estructura de la base ha cambiado evidentemente esto hay que adaptarlo. ¿Vale? Pero básicamente de lo que se trataba era de incidir en la primera parte de muchos aspectos del bloque coordinativo específico si veis hasta cadete de segundo año ¿Vale? Y mucho más de aspectos de técnica tanto de actividad como de colectiva a partir del cadete de segundo año para arriba. ¿Vale? Básicamente que estén marcados en negro no quiere decir que los otros aspectos o que los otros contenidos de trabajo no se toquen claro que se tocan ¿Vale? Pero por ejemplo si nosotros trabajamos sobre lanzamientos de segunda línea no quiere decir que aunque hayamos trabajado aquí primero realmente los extremos esos cadetes de primer año que cuando sean cadetes de segundo año no se haga claro que se hace ¿Vale? pero que el objetivo primordial en este caso pasaban a ser los trabajos de segunda línea desde lanzamientos efectivos ¿Vale? Y esto era un diseño y no es más que una planificación de varios años que cada una de ellas luego se desganaba en una programación anual Bien sobre el bloque de condición física solamente nombraros un pequeño pequeño matiz ¿Vale? que no estaba metido ahí que es que la actividad del portero la verdaderamente actividad del portero relevante es una actividad de corta dirección de corta duración adaptiva explosiva con una gran intensidad y que normalmente tiene grandes pausas por lo cual permite recuperar ¿Vale? Solo sabiendo eso ya sabemos de lo que estamos hablando del tipo de trabajo es decir que si yo meto una serie de 15 lanzamientos seguidos eso por la realidad poca cosa poca o ninguna ¿Vale? por ejemplo calentamiento prepartido ¿Cuántos lanzamientos creéis que puede recibir un portero en un partido? ¿Cuántos lanzamientos hacéis un equipo? ¿Cuántos lanzamientos puede hacer en un partido? ¿40? ¿50? ¿60? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? En un paremo amplio ¿Habéis contado los lanzamientos que puede recibir un portero en un calentamiento? ¿Eh? Yo creo que más ¿Por qué hacemos? Una serie arriba una serie a media altura una serie abajo suponiendo que no hayamos hecho la serie a las manos y a los pies ¿Vale? Y entonces acabó de calentar y lleva 12 por 4 48 Entonces claro hacemos que mínimo que lanzar dos veces cada jugador de supuesto específico suponiendo que ninguno repita porque hay el típico que dice este me quiero el lateral izquierdo el central claro acaba y luego claro hacemos los pases de contraataque y claro tiramos contra nuestro portero contra el contraataque claro resulta que acaba el calentamiento y dice macho el portero a la ducha tío porque ya ha acabado se ha cascado 6 partidos es así de bestia porque lo pongo así de bestia pero es así ¿Eh? Un ejemplo otro ejemplo partidos de sábado por la tarde muchos equipos cuando hablas de división de Norbe ahora me termino ni con los de Ascobal ni con los de Norbe ahora por ejemplo sábado por la mañana entrenamos entrenamos y va el entrenador y dice ¿qué hacemos esta mañana? vamos a hacer unos lanzamientos coño de puta madre para el jugador vamos a hacer lanzamientos ¿eh? y el portero ¿eh? porque un jugador va a lanzar por la mañana y que lance 10 o 12 veces que menos que menos ya que vamos que tire 10 veces pero claro el portero ha calentado es decir le hemos matado y ahora 10 lanzamientos de cada uno joder hostia el control de la carga de trabajo para el portero también es fundamental también es fundamental hay que tener cuidado con eso ¿vale? cuidado con eso ¿de acuerdo? ya os digo a un nivel alto en cadetes más para abajo no entrenamos por la mañana por la tarde jugamos pero es un aspecto que debemos de tener en cuenta ¿eh? que cuando tenemos el control de carga de trabajo a nivel de planificación de trabajo en el entrenamiento y demás tenemos la de los jugadores la de los porteros eso ya porque no sabemos cómo hacerlo ¿vale? porque no sabemos cómo hacerlo es decir que realmente el portero lo necesitamos no sólo para competir sino para entrenar ¿vale? sino para entrenar el portero el desgaste físico quitando el estrés digamos competitivo el desgaste físico que puedas recibir en un entrenamiento es muchísimo más duro que puedas recibir en un partido ¿vale? muy bien hasta ahora hemos visto que hay unos bloques de contenido hemos visto cómo es la actividad competitiva del portero vamos a ver cómo podemos desgranar en cada o cómo podemos tirar del punto final donde hemos llegado hacia abajo ¿vale? mirad primero habría que conocer las características generales es decir vamos a ir ya que hemos ido de arriba de Asobal para abajo vamos a hacerlo también así es decir primero conocer las etapas formativas de los chavales las generales luego podríamos conocer las etapas formativas que tienen los jugadores de balonman y luego ver cómo serían las de los porteros ¿no? sería el proceso lógico vamos a ver cómo lo hacemos groser así es como son nuestros chavales y eso es lo que hay que trabajar en cada etapa ¿vale? y en balonmano con esas etapas tiramos ¡pam! los diferentes bloques de trabajo según las edades ¿vale? y luego nos llegamos al portero ¿de acuerdo? os lo miráis en los apuntes que yo creo que centrarme en lo de los porteros creo que es lo más lo más importante ¿de acuerdo? lo tenéis escrito o sea que no hay problema entonces claro cuando llegamos a las etapas de formación de los porteros cada uno aporta su idea y hay que ser consciente de que tenemos que aprovechar de cada uno lo mejor ¿vale? no lo que dice Max tampoco es lo que me amece ni lo que dice ni lo que dice Greco ni lo que digo yo ni lo que dice Ar es decir se supone en una serie de cosas y por la experiencia y por lo que hemos visto se puede decir que esto puede ser una forma ¿no? Paulson da esta Greco da otra Antón da otra y yo digo la mía ¿vale? la mía basada en ellos basada en ellos porque todas todas absolutamente todas tienen una serie de factores yo que diría muy comunes ¿vale? muy comunes entonces sí que es verdad que cuando hablamos de de las etapas no sé si os pasa pero yo una de las cosas que encontraba era ¿y si etapa prepuberal? etapa puberal etapa de de no sé qué ahora el mini ahora mira, mira, mira vale a ver nosotros como trabajamos Benjamines, Alevines infantiles, cadetes pues venga criterio más fácil para mí ese la cual cosa tenemos que tener en cuenta que no es así de fácil es decir ponemos ese criterio pero luego el criterio también se puede saltar ¿por qué? porque no es lo mismo la edad biológica de un chaval que la edad cronoboja ¿vale? hay chavales que están muy evolucionados para la edad que tienen y al revés ¿de acuerdo? es decir aunque cojamos yo he cogido ese criterio o se puede coger ese criterio pero no tengo que ser el correcto sino que es un criterio para que a mí me resulte más fácil cuando yo prepare el trabajo para mis equipos de cada categoría poder decir oye, en Alevines trabajar esto ahora si yo veo que hay uno que se escapa de aquí le digo este está preparado para poder trabajar algo de la etapa infantil ostras este no llega tío bájale el nivel y trabajar algo de la etapa mental ¿vale? eso por un lado luego hay otra cosa una vez tenemos el problema este está el tema de la reglamentación en todos los sitios de España jugamos igual entonces las etapas de estas se van a tomar por saco directamente porque yo tengo que adaptar esto también a la reglamentación que tengo es decir si yo en Cataluña juego milibar o en mano lo que no puedo hacer es trabajar la tarea de esa distancia ¿o no importa? porque no se le producen ¿vale? una dos si nosotros en infantiles defendemos 3-3 porque mi federación no es el caso ¿eh? pero me obligan a defender abierto pues también será una chorrara que haga lanzamientos a distancia porque a mí como portero se me producen lanzamientos de 6 metros ¿vale? es decir en cierto grado en cierto grado nosotros lo que hacemos es en primer lugar adaptar la reglamentación a lo que nosotros creemos que es bueno para los jugadores para que aprendan mejor el balón mano pero por otro lado este feedback es retroactivo es decir también influye directamente en lo que yo debo de enseñar porque habrá cosas que pretendo enseñar pero no puedo porque el juego el desarrollo del juego no va a dejar que suceda ¿vale? muy bien entonces por ejemplo uno de los grandes apartados para nosotros es el minibar humano para nosotros en Cataluña el minibar humano nos da muchísimo pero también nos quita ¿eh? también nos quita es decir el minibar humano nos hace jugadores muy buenos motricamente con el balón muy buenos pero ser portero es la putada más grande que te puedas echar a la cara cuando eres al minibar entre otras cosas porque a nadie se le ha ocurrido pensar que si el área mide 5 metros semicircular porque si te tiran del extremo si es semicircular y la portería mide 3 metros quiere decir que la línea de la esquina al palo ¿cuánto hay? 3 metros y medio y el tío saltando para adentro y tú poniéndote allí ¿qué haces? ¿cómo fomento que tú quieras parar? por ejemplo es el caso extremo cuando hago esto hago casos extremos pero es así a mí me viene un alemín lanzado con un balón del 48 me viene en carrera y yo me voy yo no yo para prender un pelotazo cuidado es decir es difícil encontrar siempre el linte donde poder enseñar una cosa o una otra pero sí que es verdad que el tema de la portería del mínimo de los manos para mí para mí y es una opinión personal que hemos hablado algunos le hace daño al portero ¿vale? le hace daño al portero a partir de Alevines de segundo año le hace bastante daño porque hay gente que tira muy fuerte muy duro con una canita a la mano y tú no te puedes poner a parar el lado ¿vale? igual que reglamentariamente obliga a que haya cuatro porteros en Benjamines para que todos pasen por la portería entonces eso es dices bueno parece una cosa buena que todo el mundo para pasar por la portería ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo que todo el mundo puede experimentar? yo no yo no ¿vale? yo no no porque ojalá todo el mundo quisiera experimentar pero ¿cuántos niños han pasado por la portería y hacen así? ¿eso también es pedagógico? ¿tener a un niño que tiene miedo al balón absolutamente? para mí no para mí no lo es por mucho que en el reglamento lo ponga no lo ponga yo creo que esa es una forma de perder un portero creo que es la forma es decir creo que el portero hay que ayudar a que todos puedan pasar facilitar con juegos con juegos que todo el mundo pueda pasar por la portería con juegos que sean poco agresivos poco agresivos o cambiando como hacen en Suecia el balón tiramos con balones de cuma poco más duros con balones de balones de balones de playa por ejemplo pero no con un balón de cuero de 44 que te cosen que te cosen entonces hay niños y os lo digo porque me pasa en la escuela que tengo me pasa pasqui yo no me quiero poner y el padre te dice no quiero que pongas a mi hijo y el regalito te dice tienes que poner a 4 y entonces ¿qué haces? y entonces ¿qué haces? ¿vale? es decir hay que jugar a veces con con situaciones de realidad no solamente con el reglamento ¿vale? nosotros intentamos que mediante juegos todo el mundo pase por la portería sin ser la portería ¿vale? es decir juegos en los que intervengan para interceptar para tal pero luego ellos mismos se van echando para atrás y yo no me quiero poner de cordero o yo sí me quiero poner y cuando tengo uno que consigo que quiera ponerse resulta que el reglamento me dice que solo juego una parte tío no me jodas no me jodas que he conseguido a uno y ahora solo puede jugar 10 minutos no no ¿vale? es difícil no no os cuento la realidad en Cataluña os cuento la realidad en Cataluña yo no sé aquí como si hacéis mini o no no lo sé y en otros sitios no sé cómo está pero en Galicia el mini funciona solamente hasta hasta Benjamín y en algunos sitios y en algunos sitios y de iniciativa propia porque allí juega en Campobrano y así que creo que por un lado va mucho pero tampoco le puedo destinar mucho tiempo al entrenamiento específico de porteros si tengo mini balón humano ¿vale? aunque sí que lo hago os estoy diciendo la teoría ¿eh? muy bien entonces el criterio ya hemos visto que utilizábamos las categorías ¿vale? bien luego tenéis en las diapositivas las tienen todos ¿no? en las diapositivas os ponen una distribución de contenidos técnicos y tácticos para poder trabajar en cada una de las categorías yo creo que lo mejor es que que leáis eso tranquilamente en casa que lo veáis cómo está con un criterio yo diría que de lo más fácil a lo más difícil de lo conocido a lo desconocido ¿vale? con cosas muy simples muy llanas que os pueden ayudar a sacar ejercicios pero básicamente básicamente de lo que se trata es de fomentar no solamente los aspectos técnicos sino también los tácticos ¿vale? sino también los tácticos cuando hablo de tácticos hablo de que no solamente los ejercicios mecánicos y de repetición sean analíticos y aislados ¿vale? sino que siempre hay algún componente de tipo de cierta toma de decisión más fácil y lo más difícil ¿eh? un chico para adelante mirad aquí os he puesto hay dos dibujitos juegos que nosotros utilizamos ¿vale? por ejemplo en la escuela utilizamos las pelotas de espuma pelotas de Juan para que para intentar proteger eso y hacemos juegos como proteger el cono o juegos incluso de meter gol de portería a portería en un campo de mil y que el portero que te tienen que tirar del otro campo entonces si te tiran del otro campo como la distancia del lanzamiento es mucho mayor la velocidad a la que te llegas es mucho más fácil y siempre tiene mucho más éxito el portero que es de lo que se trata intentamos buscar que el portero tenga éxito para motivar al chaval que quiera estar en la portería ¿vale? tenéis unos ejemplos y luego por ejemplo si nos vamos a la parte ya más final la parte de trabajos de caletes y de juveniles utilizamos algunos algunas tareas que para nosotros son muy importantes que son de los estímulos primero es estímulos de trabajo en específico es decir cosas para ayudar a entender hacer entender al portero que hay cosas además del valor que pueden condicionar y luego unos de tipo específico ¿vale? que todo el mundo los ha hecho todo el mundo los ha hecho lo que pasa es que el grado de complejidad que nosotros le demos es el punto de valor que nosotros le damos al portero es decir mirad nosotros cuando trabajamos con dos porteros que esperemos que lleguen a sobar pronto cuando hacemos estímulos de lanzamiento del armado de brazo no únicamente es el armado si hago esto te tiro ahí y si hago esto te tiro ahí porque hay muchas más cosas ¿vale? hay más cosas como por ejemplo no es lo mismo que un jugador te arme por delante porque si te arma por delante el recorrido del brazo en 6 metros por ejemplo no puede tirar fuerte normalmente el armado por delante conlleva tu armas por delante fijas al portero y haces esto entonces ¿qué hacemos? yo trabajo con el portero que cuando uno te coge y te arma aquí quieto arriba aguanta arriba que te va a bajar el brazo y cuando te baja el brazo ¡pamba! atacas ¿vale? es decir no solamente penséis que cuando hablamos de estímulos hablamos de estímulos muy genéricos cada estímulo puede ser mucho más específico y lo único que tenéis que hacer es observar cómo se puede decir los lanzamientos ¿vale? si nosotros hacemos lanzamientos por ejemplo del pivote un estímulo que nosotros intentamos mucho es si el portero si el jugador salta o no salta porque la línea de interpretación la línea de interpretación es algo que es un concepto que le cuesta mucho al portero entender ¿vale? entonces si nosotros trabajamos con un jugador un pivote que se gira y va hacia un lado o hacia otro nunca su altura de lanzamiento va a ser por encima del portero por lo cual no hace falta saltar es más si él se va para abajo para que el balón entre en el larguero la pelota tiene trayectoria ascendente ¿de acuerdo? con lo cual no hace falta saltar porque ya estoy dentro de la línea de interpretación otra cosa es que el jugador salte si el jugador salta muchas veces el jugador salta y los porteros siguen atacando aquí y están fuera de la línea de interpretación eso es un concepto que hay que corregir ¿vale? es decir si a mí me viene un jugador me lanza en el contraataque y viene con el brazo arriba y yo no puedo atacar así porque estoy fuera yo tengo que atacar aquí y meter las manos en línea de interpretación y puedo acompañar con un pie o otro pero siempre es ¿me entendéis lo que digo? ¿sí? pues esos son los detalles que cuando entrenamos a los porteros no corregimos y son los detalles importantes porque el detalle importante no es levantar un poco más la pierna o poner el ángulo arriba sino es ¿dónde debes de interceptar? y ¿cómo? ando como quieras pero intercepta en la zona es decir estás fuera de la línea de interceptación si el tío está con el brazo aquí tú estás atacando aquí eso es un error tú ataca aquí y luego la pararás o no la pararás pero el error táctico el error táctico es el que hay que evitar ¿vale? entonces meter estímulos meter estímulos que conlleven que el portero pueda realizar acciones que realmente pasan en la realidad ¿cuántas veces vemos lanzamientos de que el pivote se gira y el portero adelantó una pierna porque sí entonces no no porque sí no porque sí no que tengan una razón y la razón puede ser porque le he visto el brazo o porque he visto que este tío mágico 23 veces aquí y entonces he querido hacer esto pero que no sea un actor reflejo pero ¿por qué? ¿vale? ese por qué tiene que ser desencadenado por una serie de estímulos por eso por eso nosotros trabajamos tanto con estímulos perceptivos ¿vale? y me da igual que pague de una forma o de otra me da igual entre comillas ¿vale? asemejándose a su modelo técnico que ellos tengan pero básicamente se trata de eso ¿vale? de meter al portero la línea de aceptación y que los estímulos sean real ese es el punto en el que nosotros trabajamos en juveniles para arriba y el aspecto técnico pasa a formar parte del entrenamiento pero mucho más puntualmente pero el aspecto táctico es fundamental ¿vale? por ejemplo por ejemplo un ejemplo más claro lanzamientos del extremo ¿no? mal dicho si trabajo para el portero serán intervenciones ante lanzamientos del extremo ¿vale? porque el objetivo no son lanzamientos si el objetivo son lanzamientos estoy pensando en un jugador yo estoy pensando en el portero con lo cual intervenciones del extremo no es lo mismo que me tiran del extremo abierto que cerrado no es lo mismo me tiran del extremo pero no es la misma situación entonces ante una situación de extremos cerrados debo de darle al portero una serie de acciones para poder ejecutar ¿vale? ante esto esto ante esto esto ante esto esto ¿y cómo lo ves? porque el espacio es reducido y si el espacio es amplio tengo que utilizar pam 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 es decir tengo esto me tiran del extremo ¿qué es lo que tiene que ver el portero? me tiran abierto o me tiran cerrado me tiran abierto estas acciones pam decido aquí ¿qué acciones? y ahora hago esto esto o esto ¿vale? es secuencial ¿entendéis lo que os estoy explicando? creo que si no no sé si me he explicado ¿vale? pues es en todo en todo cuando trabajamos los estímulos del lanzamiento en la primera línea hablamos de estímulos ¿quién no ha hecho? si tira el diestro a la derecha si tira el centro a la izquierda si tiran a pie cambiado a la derecha abajo si tiran aquí a la izquierda si tira en salto tira aquí si tira en tal tira en un ¿vale? ¿y cuál es más difícil de todos? ¿alguno se ha parado a pensar si ha metido el estímulo de una forma coherente? no metemos el estímulo y fuera no señor no señor imaginaros un lanzamiento hacer un análisis mental un lanzamiento lanzamiento pero vamos a hacerlo al revés estoy aquí el balón me ha salido ¡pam! me vuelve el balón ¿cuál es el último estímulo que ha habido? este ¿y el anterior? este ¿cuál es más difícil? este porque porque hoy tenemos tiempo ¿vale? con lo cual este es el segundo más difícil ¿y el tercero? probablemente el que haya chutado en salto o en apoyo ¿vale? y el anterior que lo haya hecho con tres pasos o con uno y el anterior que sea diestro o que sea zurdo es decir si yo me hubiera el estímulo de diestro o zurdo siempre es mucho más fácil que el del armado por lo cual el del armado siempre tendrá que ser de los últimos ¿sí? ¿me habéis entendido? ¿vale? pues eso cuando hablamos del tema del trabajo del portero siempre debemos de tenerlo presente a la hora de construir sus tareas y el criterio de ser las cosas más fáciles a las más difíciles es un error meter un lanzamiento si te tiro en apoyo o si te tiro en suspensión ponerlo ese con un estímulo y luego poner el otro el del armado ¿cuál hay que poner antes? ¿cuál pondríais antes en un entrenamiento? ¿el del armado o el del impulso? el del impulso porque es más fácil tiene más tiempo el portero porque cuando lo ve saltar me dice ah, la derecha o la izquierda y creo una estrategia ahí lo importante de ahí es que lo que estoy intentando hacer con el portero es que se quede con que el lanzamiento sea en apoyo o sea en salto puede ser determinante para la organización del lanzamiento no quiere decir que cuando tiene en salto todo el mundo tiene la izquierda no lo que le estoy diciendo es que hay que mirar eso porque eso a lo mejor hay jugadores que les condiciona su trabajo ¿vale? eso es un trabajo absolutamente táctico ¿vale? táctico ¿de acuerdo? bueno yo por aquí he terminado yo creo que la fotocopos está aunque está un poco diminuto pero se puede sacar perfectamente lo que hay en cada etapa María os puede dar mi mail yo os lo puedo dar también pero mi mail siempre que necesitéis algo me podéis mandar un email yo no tendré ningún problema en contestaros a lo mejor no pronto pero tengo bastante trabajo pero siempre que tengáis alguna duda o alguna cosa a mí me podéis consultar lo que queráis y ahora todo lo que me queráis preguntar o decir pues vosotros mismos no tenéis ninguna pregunta o sobre el tema o nada me has cuidado muy bien o no se has enterado de nada o no he fricado para la vida me has dicho que uno de los aspectos que hay que trabajar es el aspecto psicológico pero luego no has no porque ya he dicho que me he centrado en el aspecto técnico-táctico que da en el desarrollo y por eso está el tema de las por eso estaba hablando ahora mira para nosotros el tema psicológico tiene importancia capital ¿vale? tenemos dos formas de intervenir ¿cómo intervenimos con nuestros porteros a nivel psicológico? intervenimos a nivel de dos formas nosotros tenemos un grupo de chavales intervenimos sobre todo a nivel de etapa juvenil ¿ya eh? rendimiento máximo ¿vale? intervenimos de dos formas una a través mío otra a través de la psicóloga que tenemos ¿vale? ¿y qué buscamos? buscamos potenciar las cualidades nosotros cuando fichamos a un jugador yo cuando voy a fichar a un jugador imagínate vamos a hacerlo al revés tú vas a fichar a un jugador ¿vale? ¿y tú qué le buscas a un jugador? técnicos tácticos tú me vienes a fichar a un jugador a mí y tú me preguntas ¿qué me preguntas a mí? ¿qué me preguntarías? yo tengo un jugador de la hostia de bueno y tú me lo quieres fichar ¿y tú qué me preguntas? pues si ya le he visto jugar no te preguntaré nada de juego que ya le he visto pero te preguntaría comportamiento no sé si es un bandara o no ¿cómo se relaciona con los compañeros? ¿qué capacidad tiene en el juego? ¿cómo funciona con los padres? ¿cómo van los estudios? entonces el elemento técnico táctico lo obvias porque como ya lo ves o lo observas ya eres capaz de arreglarlo entonces hay una serie de factores psicológicos que para nosotros son importantes por ejemplo el tema del liderazgo para mí el portero tiene que tener una capacidad de liderazgo innata ¿vale? entonces aspectos a nivel de ahí importante aspectos a nivel de autoconfianza ¿vale? aunque se pueden trabajar repito muchas cosas se pueden trabajar pero a nivel de autoconfianza es decir normalmente es difícil encontrar un equipo que tenga un buen portero y no tenga buenos resultados es difícil ¿vale? porque siempre te ayuda mucho además en categorías inferiores el portero puede marcar muchísimo más las diferencias ¿no? pero para mí el tema de liderazgo el tema de la autoconfianza son fundamentales y luego otra serie de aspectos comunes a todos los jugadores que es si tú quieres llegar a ¿vale? es decir tú para estar en un programa de entrenamiento duro para querer llegar tienes que saber cuál es tu objetivo final entonces que los jugadores se van a definir su objetivo final es importantísimo porque tienen que saber a dónde quieren llegar ¿no? nosotros trabajamos yo tomo unas notas cada entrenamiento por ejemplo tomo unas notas cada entrenamiento y ellos tienen bueno pues ahí estiran o no estiran no es una cuestión de que estiren bien o estiren mal es una cuestión de sus hábitos por ejemplo los hábitos de entrenamiento si los tienen adquiridos o no los tienen adquiridos yo tomo nada estiras o no estiras yo ya no digo que estira o no estire yo no puedo entender que un jugador de alto rendimiento no estire entonces si estamos buscando un jugador para formar un alto rendimiento en una etapa juvenil esto ya tiene que salir es decir esos son componentes son psicológicos es decir el TIR está dentro del grupo de trabajo y hay una serie de fundamentos importantes por ejemplo otra de las cosas que nosotros trabajamos es aparte de que tú me tienes que marcar a mí los objetivos que quieres llegar Dani de los entrenamientos que hemos hecho dime cuáles son los estímulos relevantes del pivot o dime es decir que el entrenamiento no solo termine en la hora de la pista porque creo que uno de los grandes defectos a nivel de formación para el alto rendimiento es que queremos hacer jugadores de alto rendimiento en dos horas de trabajo y eso es imposible un jugador de alto rendimiento se tiene que hacer 24 horas al día 365 días al año entonces un jugador no puede descuidarse no puede tal y esos son hábitos que nosotros en la formación debemos de inculcar te estoy hablando de a nivel de alto rendimiento entonces por ejemplo nosotros hacemos trabajos hacen trabajos con la psicóloga pues el liderazgo ¿sabes? sociogramas o por ejemplo nosotros encargamos en la residencia Blumen la que tenemos tenemos una serie de funcionamientos y hay funciones que no tienen nada que ver con el desarrollo dentro del juego que se le encargan a cada jugador y hay otras que no se encargan que tú haces que florezcan ¿vale? es decir el encargado del tema de la ropa en la residencia es Javi pues Javi ya se ha buscado la vida pues Javi entonces con los porteros ¿qué hacemos? ostras tú tienes que venir a entrenar con el material necesario para entrenar yo no te lo digo más entonces si un día por ejemplo se deja el material yo meto ejercicios con ese material ¿vale? es decir no son acciones psicológicas ¿cómo os diría yo? no trabajamos con el castigo sino trabajamos intentando hacerles darse cuenta de que hay una serie de cosas que forman esto ¿vale? ya te digo yo trabajo con ellos cosas así lo lleva directamente la psicóloga que es la bomba que es la bomba y que además ayuda muchísimo porque ayuda muchos de estos chavales están fuera de casa y tienen ciertos problemas en casa y que evidentemente tú cuando fichas a un jugador no fichas solo al portero de la hora fichas al jugador entero y se viene con todos sus problemas ¿eh? entonces un poco contestándote para mí el trabajo del liderazgo en el tema del portero y el tema de la autoconfianza fundamentales métodos de trabajo directamente a través mío con cosas más puntuales y a través de la psicóloga que tenemos nosotros en la residencia si no tienes la posibilidad de tener una psicóloga entonces estoy hablando de alto rendimiento claro eso no habría que empezar a trabajarlo desde la base o sea no mejor a nivel de alto rendimiento pero desde la base típico portero que ya tienes en infantiles o cadetes que sí que para pero que no que en el momento en que le meten dos o tres seguidas un poco tontas ya bueno pero eso es el mismo trabajo para mí es exactamente igual al trabajo que puede realizar un jugador que falla dos seguidas y ya no tira más es el mismo ah sí sí lo mismo el profesor el profesor el profesor el profesor el profesor el profesor mira igual que nosotros no podemos trabajar o no podemos tener muchas veces un segundo entrenador mucho menos vamos a tener a un psicólogo eso está claro o ya sería sería pero sí que es cierto que es una cuestión de formación propia pedagógica es decir creo que los entrenadores no somos solo entrenadores somos formadores educadores para todo entonces para mí una de las cosas más fundamentales es el ejemplo con el que tú das es decir los castigos bueno pero los refuerzos positivos yo soy más de refuerzos positivos de refuerzos positivos venga no pasa nada venga no pasa nada pero ya te digo hay cosas en las que creo que como entrenador no llego a poder intervenir porque hay chavales que tienen problemas y a lo mejor eso que me estás diciendo tú pero es que es que el chaval es igual en el cole porque claro que si es igual en el cole no es que sea es preocupante si verdaderamente o sí que verdaderamente creo que me preocupa si a mí me pasa algo en el equipo o con un chaval algo diferente a lo que realmente es diferente de su vida es decir si es un chico que cuando le salen mal dos problemas se va al garete es lógico que cuando me falla dos se vaya al garete pero no es un problema que yo tenga o que pueda resolver yo es un problema general de él no sé si más o menos sí 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 estamos de acuerdo en eso no sé cómo poder intervenir en eso sí que puedo intervenir a nivel de una conducta en un entrenamiento pero no sólo de un portero sino a nivel de todo pero ya te digo es difícil saber cuánto viene el innato y cuánto el nuestro claro ¿alguna cosa más? ¿no? bueno si me hay más preguntas necesitamos darles todas las gracias de mi parte de la federación y supongo de los que están aquí todos presentes creo que tu ponencia se va a estar cercana a la realidad de quizás lo que yo pretendo con este tipo de con este clínico orientarlo a la base y que no sea práctico que no nos cuente es interesante que nos cuente cómo es preparar la selección nacional para el mundial pero quizás nos pilla muy lejos y estas cosas agradecen que te cuentes cosas y aspectos tan cercanos y que te pasan aquí muchas gracias y que es un gran esfuerzo y que no sé cómo hemos quedado ahora Juan no sabe has ganado gracias se está jugando la benigopa además entonces bueno vamos a un poco pasar de tiempo 10 minutos de descanso y empezamos con 10 minutos de descanso y a